Ay, una pastillita, por favor. Elisa, ¿y si Mario es rarito? Como dicen los del pueblo. ¿A qué te refieres con rarito? ¿Rarito? Como Chano, por ejemplo. Ay, Chona, ¿no te habrás tomado en serio lo que te dijo la vecina? No. Bueno, no mucho. La verdad es que esta mañana me enfadé un poco. Ay, Chona, no me lo puedo creer. La lunes estaba pensando en ti y una rosa muy roja vi. La fui a coger y pude sentir una espina quemaría y me hacía sufrir. Ay, ay, qué dolor. Ay, me duele aquí. Si ahora sufro es por tu amor. Amar es dicha y también dolor. Me hice daño pensando en ti. Y ahora no me curo si no te tengo aquí. Ay, ay, qué dolor. Ay, me duele aquí. ¿Te das cuenta de lo hice? Yo qué, Chona, es romántico y divertido. Demasiado divertido. Y los hombres se divierten de otra manera, ¿no? ¿Qué? Salen de noche a beber con los amigos y eso, ¿no? Checha, pero qué amigos tiene Mario. Las mariposas del campo. Ay, ay, qué dolor. Ay, me duele aquí. Ay, ay, qué dolor. Ay, me duele aquí. Si ahora sufro es por tu amor. Amar es dicha y también dolor. Me hice daño pensando en ti. Y ahora no me curo si no te tengo aquí. Ay, ay, qué dolor. Ay, me duele aquí. Ay, ay, qué dolor. Ay, me duele aquí. Amar es dicha y también dolor. Así que fuiste a coger una rosa, te picaste y... No la cogiste. No, 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 porque me clavé una espina aquí, Chona. Ya, ya, ya me imagino el talón. A ver, ¿te pasa algo? No, nada. Pero, ¿qué haces tú en el campo cogiendo rosas? Eran para ti. Pero, vamos a ver, Mario, vamos a ver. Si yo quiero una rosa, ¿me la cojo yo? ¿Tú eres uno? A ver, no te entiendo. No me entiendes, claro, claro. Mira, levanta el saco ese de ahí y llévatelo para adentro. Ahora, Chona, ¿no ves cómo estoy vestido? ¿Y qué? Pues te manchas un poco. Tanta limpieza, tanta limpieza. Chona, venga, intenta levantarlo. Pero, Chona. Venga, intenta levantarlo. Vale, intento levantarlo. No, no, mira, esto pesa mucho. Mario, Mario, por favor. Está en juego más de lo que tú te imaginas. Haz lo que sea, pero levántalo por tu madre. Mira, yo mejor busco una carretilla y lo llevamos sobre ruedas. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú qué clase de hombre eres? ¿Un hombre práctico? Pero, a ver, Mario, ¿tú no te das cuenta que si alguien te ve llevando ese saco en una carretilla y no sobre el hombro, puede pensar que eres rarito? No te entiendo, Chona. Pero, vamos a ver, Mario, vamos a ver. A ver, dime una cosa, ¿eh? Pero dime la verdad, no me importa que me duela. A ver. ¿Alguna vez has echado un techo? ¿Cómo? ¿Un techo? A ver, ¿tú sabes lo que es encofrar? ¿Meter algo en un cofre? Mira los tembliques. ¿Y pintar? ¿Has pintado alguna vez? Sí, sí, una vez pinté un cuadro al óleo de una puesta de sol. ¿Un cuadro no? ¿Pintar, pintar de verdad una pared? Ah, un mural. ¿Pero qué mural? Animalito de Dios. ¿Pintar una pared con brocha gorda? Ah, pues no, ¿no? ¡Qué vergüenza, Chacha, qué vergüenza! A ver, Chona, ¿tú quieres decirme algo? Sí, digo, no. A ver, vino la gente del pueblo, ¿no? Y están arreglando la iglesia. Y yo les dije que tú ibas también para ser de albañil. Pero, Chona, si yo nunca he trabajado de albañil. Pues hoy empieza. Hoy no puedo empezar, Chona, es que me duele un montón el dedo. ¡Pues te aguanto! Mario, por favor, no me dejes mal delante de los vecinos. A ver, repite conmigo. No hay dolor. No hay dolor. Muy bien, venga, ahora llévate el saco para adentro. ¡Pero, Chona! ¡Ay, no hay dolor! ¡No hay dolor! Muy bien. Venga, venga, llévate el saco. Vale, 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 está bien, está bien. Arriba, arriba, venga, arriba que tú puedes. Así, 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 así. Así, venga. Pero, pero, ¿cómo? Ya, ya, ya. Y lo mandé a trabajar con el resto de los hombres. Desde luego, Chona, que vaya manera de complicar al pobre Mario, ¿eh? Bueno, Mario va a demostrar que es tan bruto como el que más. Eso es una tontería, Chona. Pero lo va a demostrar, lo va a demostrar. A mi atosuda no me gana nadie. Yo soy como mi tío Sergio, que hace 50 años se metió en el mar a batir un récord de inmersión y todavía lo está batiendo. ¿Y todo esto por lo que te dijo la vecina? Pero, claro, a mí eso no me viene otra vez retregándome que si Mario esto o Mario aquello. Es que no sé, no sé cómo te pones a la altura de la vecina. Pues agachándome. Mira, déjame, déjame. Oye, por cierto, Chona, ¿qué hora es? ¡La hora de los hombres! No, es que Servando me dijo que lo llamara a 10 en punto. ¿Servando para qué? Yo qué sé, ni idea. Mira, voy a buscar el móvil. Oye, ¿le doy el biberón a la niña? No, no, no le deje el biberón. ¡Dale un bistec! ¡Poco hecho! ¡No van a poder con nosotros, heroísa! ¿El bistec, el bistec? ¡No van a poder con nosotros! Gracias.